Free El turno para Juventus Iqueña Ahí está el hombre ahí frente a la pelota Esperando que la edición de la orden Se ganó Y disparó ¡Gol! ¡Gol! Le robó al técnico ¡Turbo! ¡Chato! Así es señoras y señores El marcador hasta este momento Cinco para Juventus Iqueña Cuatro para Atlético Bambú Le toca el turno Ahora le toca el turno a Atlético Bambú Le toca el turno a Atlético Bambú Ahí está Ahí está El hombre de Atlético Bambú Esperando a la orden ya de ahí Dispare, dispara ¡Gol! ¡Gol! Lo tapó Lo tapó T этом Atlético Bambú Y esto puede ser fatal para este equipo Atlético Bambú Por un tema Señores y señores Esto puede ser fatal Vamos a ver, ahora el turno es para Juventud Iqueña El turno es para Juventud Iqueña ¡Espera! 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 ¡Ya acabo, señoras y señores!